6 de la mañana con 54 minutos, un aplauso, éxito total, pico, noche de viernes, noche de viernes ya, bueno es imperdible, imperdible, ya se fue con la familia yo reunido, me dice mi hermana Andrea que es muy fanática de Mariano por cierto, a las 20 tenemos que sentarnos todos en la sala a verlo a Mariano, Mariano para verlo en la sala, sentado en familia y reírnos un poco, Mariano como te va, buen día, hola tengo que decir, hola Silio, hola Mariano, tengo que decir que este programa es el que más colaboraciones y mayor contenido, así que muchísimo, nosotros colaboramos con todos, derechos intelectuales, Exacto, porque realmente acá pasa cada cosa en este espacio, ahí con los tres mosqueteros así que gracias compañeros por ponerle onda y a toda la gente, le esperamos los viernes a las 8 de la noche acá por C9N, bien, estamos acá frente a la patrulla caminera, ¿saben por qué? porque en los últimos días se dio este video, de hecho ayer nos entrábamos todos, de esta situación en la que un hombre decidió prenderle fuego a su moto antes que entregar sus documentos, hablar y ponerse a disposición de la patrulla caminera, ¿qué es lo que pasó? queremos conocer los detalles, es por eso que agradecemos acá que nos reciba la gente de relaciones públicas de la patrulla caminera, inspector Patricia Ferreira, este caso particular, ¿en qué circunstancias se da si nos explica un poco la cronología de los hechos? Sí, buenos días a ustedes y a la audiencia, este hecho ocurrió el día sábado aproximadamente a las 10 de la mañana, para ser exacto, este ciudadano no fue detenido por personal de la patrulla caminera, solamente se quedó a incidentar el lugar de procedimiento como siempre de manera violenta, indicando que está en contra de los controles. Empieza a gritar. Sí, claro, empieza a gritar, a ser violento contra los personales y empieza a estirar la motocicleta sobre la capa asfáctica para posteriormente subirla a la vereda e intentar incendiarla, cosa que no ocurrió, se presume que no contaba con combustible, este biciclo, por lo que las llamas se apagaron de inmediato. Peligrosa igual la maniobra, inspector, porque vemos que sería un encendedor lo que usa. Sí, claro, un encendedor, en este caso, por suerte, no prendió la motocicleta. Parece que no tenía combustible, parece que no tenía combustible. Sí, se presume eso, ya que se prendió un poquitito, después enseguida se apagó nuevamente las llamas. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Posteriormente, este ciudadano, de manera violenta, lleva su motocicleta porque no se pudo obtener ni datos de este ciudadano, no quiso entregar documentación ni de él ni del biciclo y llevó nuevamente su biciclo. ¿De dónde se fue? No sabemos, pero se realizó la denuncia correspondiente a la comisaría para una persona innominada, ya que no contamos con los datos del ciudadano. Se va gritando, rabiado y con la moto a cuestas, así. Sí, así mismo, eso fue lo que sucedió. Y acá hay otra novedad que nos entramos ahora también, inspector, y quiero que escuchen bien, Silvio, Alexis, Mario, porque esta persona, escucha, usted se hizo una denuncia contra la persona innominada por el hecho de agresión y el acto correspondiente del procedimiento, pero sería el mismo hombre que hace unos 15 días y piquito vino aquí al cuartel central de la patrulla caminera a amedrentar acá en frente del inspector. Sí, claro, hace 15, 22 días aproximadamente se presume que es la misma persona, sin mediar palabras, empezó a tirar piedras contra los vidrios de la institución, a dictar que está en contra de los procedimientos y que es solamente eso. Posteriormente el mismo vuelve otra vez a pedir disculpas dentro de los 10, 20 minutos aproximadamente. Sería como un anticaminero. Sí, así mismo. Él odia nomás a la institución. Y se presume que alguna vez habrá tenido algún procedimiento que se le habrá realizado o se le habrá incautado alguna vez la motocicleta, por eso es que está en contra de los procedimientos. En este otro episodio anterior, él llegó a agredir a alguien porque vemos que tira cosas, incluso tenemos ahí el video, Silvio, que te va a mostrar en si ya con ambientes. Sí, estamos pasando al aire. ¿Apaca a alguien? Solamente procede a tirar cosas por la guardia, ¿verdad? Pero no hubo heridos. ¿Cuánto tiempo después viene a pedir disculpas? Aproximadamente 10, 15 minutos después viene, vuelve a solicitar disculpas por lo que había hecho. Después de tremenda, tremendo ataque de ira, ¿verdad? Y de destrozos, viene él mismo a pedir disculpas. Totalmente descontrolado. ¿Qué parece con el ambiente? Esto para que escuche lo que dice el hombre. Vamos con el ambiente. Ahí está. ¡Elleve un placer! 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 Le grita a los gentes. ¡No! Sería el mismo hombre que quemó luego su moto este fin de semana. Sí. Sí, señores. En un episodio anterior. Sí. Sí, el tema de los destrozos, este ataque que vino a hacer acá en el cuartel sería anterior. Y lo del sábado también, cosa rara, según lo que nos dice acá la inspectora de Relaciones Públicas y es el informe, de hecho, que le pasan también los que están allá en el cuartel de Marical Estigarría. Sí, un muchacho joven, Mariano. Aproximadamente. Pero, ¿ustedes pudieron denunciarlo? Claro, como en la anterior denuncia de persona inominada, ya que la persona no quiso entregar ninguna documentación, tanto de él como del biciclo. ¿La motocicleta en cuestión no tenía chapa nada? No tenía chapa, no contaba con la placa de identificatorio. Es una mototipo de scooter. Así es. Pregunto más eso porque viste que también tiene mucho plástico, ¿verdad, Silvio? Ese tipo de motocicleta que de repente, si es que el fuego crecía, eso se iba a quemar así rapidísimo. ¿Qué te parece? ¿Qué situación? Y acá volvemos a hablar, Mariano, del tema salud mental. ¿Qué nos está pasando últimamente? Sí, señor, y el ataque de ira, y a mí me, o sea, y creo que a ustedes también les sorprende, ¿verdad? El hecho de que acá en el cuartel viene, ataca, grita, rompe cosas, tira el cono, tira piedras contra las fachadas. Y minutos después, me habla acá la inspector Patricia Ferreira de 20, 30 minutos después, viene otra vez él mismo a pedir disculpas. Ah, por eso. Y bueno, Mariano, está planteada la situación, sería entonces el mismo hombre, no tenemos certeza tampoco, pero todo apunta a que sería la misma persona. Físicamente tiene el mismo aspecto. Sí, realmente. Bueno, Mariano, te agradecemos, ¿sí? Dale, señores, seguimos esperando sus colaboraciones para una semana imperdible. Ay, 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 ay de todo. Yo sabía que yo, por ejemplo, colaboré bastante, me dijeron. No, yo no, 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 no. Yo no... Estaba haciendo enlaces a esa hora. Ajá. Y yo...